El cristiano y el trabajo El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios 15, 58 Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, Sergio En esta ocasión nosotros en esta semana vamos a estudiar acerca de cómo el cristiano hace su trabajo, cómo nosotros podemos trabajar en la obra del Señor Y también nuestro trabajo cotidiano, cómo Dios nos llama a hacer el trabajo en el que nosotros nos desempeñamos día a día Tu trabajo es diferente a lo que yo desempeño, pero la lección en esta semana nos dice que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestras manos produce, gracias a Dios No es porque lo hagamos nosotros, sino porque Dios pone en nosotros ese gozo de poder hacerlo Lo tenemos que hacer con gozo y con amor Y para entrar en nuestra lección nos dice que el trabajo es algo que viene de dónde? De Dios De Dios A veces erróneamente hemos pensado que el trabajo es una maldición No Pero sin embargo es una bendición que Dios nos dio para que nos tuviéramos que? Ocupados Dice un dicho que mente desocupada está ayer de Satanás Así es Y desde el principio en su creación Dios puso a Adán y Eva que ellos señorearan en el huerto y les dio ciertas tareas que ellos tenían que desempeñar En la cultura judía Sergio nos dice que será normal que los padres enseñaran a los hijos un oficio desde niños Y que los padres que no los hacían se consideraba que ellos estaban criando aquí Estaban preparando un delincuente Esperemos que nosotros estemos siendo la obra de enseñar a nuestros hijos algún trabajo Si también aquí nos habla en la introducción que Jesús fue creado también dentro de un oficio verdad? Dentro de un hogar donde su padre, su padre terrenal José estaba preocupado porque él aprendiera un oficio Y hoy en día Sergio hay muchas personas que llegan a cierta edad en su vida cuando ellos no tienen un oficio Pero nunca es tarde para aprender Claro que no Cuando estamos allí aunque sea somos jóvenes o jóvenes adultos Adultos La felicidad y la inteligencia tú puedes aprender un oficio Así es Si porque todo viene de Dios hasta la fuerza dice que al perezoso hasta la fuerza le quita Entonces si es algo muy interesante y de eso tenemos muchas facetas del trabajo verdad? Las muchas facetas del trabajo dicen nosotros podemos realizar trabajos con dignidad Podemos realizar trabajo con amor podemos realizar trabajo con gozo Al fin y al cabo todo lo que el Señor te manda hacer tiene que ser algo que no solamente sea beneficioso para ti Sino que sea beneficioso para aquella persona que está a tu alrededor Sergio Muchas veces nosotros Yo me hacía en lo personal yo me hacía una pregunta Y mucho tiempo yo me preguntaba por qué Dios me mantiene en este trabajo Por qué Dios me mantiene en este trabajo Yo no entendía que Dios tenía un propósito para mí al estarme manteniendo en este trabajo durante muchos años Y llega el punto en que tú amas hacer lo que haces Ya lo haces porque te gusta hacerlo Cuando llegas a un trabajo no te gusta realizar el trabajo que O agarras ese trabajo porque fue el único que encontraste también Pero Dios nos llama a que todo lo que hagamos lo podamos realizar con amor A través del trabajo de nuestras manos nosotros podemos traer pan sustento a la casa Pero también tiene que tener un objetivo más Sergio Si trae dignidad Trae un eficiente para nosotros de ver realizado esa obra Porque vemos a mucha gente cuando se jubila que no es malo jubilarse Pero qué pasa con mucha de ellos Yo me acuerdo de mi padre cuando él se jubiló Él llegó a sentirse hasta cierto punto inútil ¿Por qué? Porque tú dejas de hacer eso que te gusta tanto Y yo creo por eso es tan importante que veamos que dicen que una de las cosas O la segunda cosa después del matrimonio más importante en tu vida Es tu carrera ¿Por qué? Porque a tu trabajo primeramente debe de gustarte lo que haces Si no te gusta lo que haces pues ya estás en desventaja Porque estás realizando una labor de 8 horas o de 10 horas No sé cuánto sea tu tiempo que vas en el trabajo Ya no vas a dar el gusto Entonces, y como dices tú Si es lo único que había pues debemos de gustarnos Porque todo eso viene de Dios Entonces hay que verlo de esa forma que el trabajo no solamente es para un sustento Sino que es algo que dignifica también Si es algo que dignifica como tú lo acabas de decir Muchos podrían decir que el trabajo es ingrato Que no les gusta trabajar Que trabajan porque tienen que trabajar Hay personas que trabajan y simplemente están esperando ser pensionadas Y agarrar el retiro para eso Pero Dios nos dice aquí que nosotros debemos de aprender Estamos hablando en este trimestre acerca de la educación Y la lección nos dice en esta semana que nosotros debemos aprender a trabajar como Dios trabaja Así es Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios Cuando nosotros vemos el ministerio que Dios tuvo en esta tierra Nosotros vemos que todo el trabajo que el Señor Y otra vez valga la redundancia Trabajo Todo el trabajo que Jesús realizaba No solamente era beneficio para Él Sino era de beneficio para las otras personas Ahora, muchas veces nosotros decimos que trabajamos para el Señor Sergio Pero en realidad nosotros tenemos todas esas facetas de las que la lección nos habla Trabajamos con gozo Trabajamos con dignidad Trabajamos con amor Trabajamos con misericordia Porque en esta lección nosotros vamos a aprender muchas cosas Dice el trabajo y la disciplina Cuando nosotros estamos en un trabajo tenemos que tener disciplina Disciplina Y tenemos que acatar ¿qué? Órdenes Órdenes ¿Nos gusten? O no ¿Nos gusten? Sí Y muchos de nosotros quizás a veces yo me cuento en eso es que somos indisciplinados Porque te imaginas que fuéramos como los ejemplos que nos pone la Biblia Gente disciplinada Tú te has puesto a pensar qué fuéramos si fuéramos personas disciplinadas todos Entonces afortunadamente a veces las lecciones vienen un poco tarde para nuestra vida Pero nunca es tarde para cambiar Para aprender Para aprender y cambiar ¿verdad? La vocación en el trabajo tiene que ver con la capacidad que Dios te ha dado para poder desempeñarlos Muchas veces nosotros decimos ¿verdad? O yo soy autosuficiente o yo puedo desempeñar este trabajo Y pensamos que bajo nuestras reglas, bajo nuestro pensamiento, bajo nuestro yo Nosotros podemos realizar este trabajo Pero la lección es clara cuando nos dice Sergio Que la obra que realizamos con nuestras manos es una bendición de parte de Dios Sí Y de hecho dentro de esta lección me llama la atención lo que dice Proverbios 21-25 Dice el deseo del perezoso le mata ¿Por qué le mata? Porque sus manos ni siquiera trabajan o quieren trabajar Entonces el trabajo es parte de Dios Entonces ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Gustarnos, hacerlo Pero yo lo llevaría un poquito más allá de llevarlo Sino hacerlo con gozo para que las personas vean a alguien diferente Quizás puede ser un trabajo sucio Sucio en la cuestión de que te vas a empolvar Te vas a salir de la ropa, te vas a manchar mecánica Pero dentro de esto hay una cosa que tú puedes hacer Que la gente vea que lo haces con disciplina, bien, con amor Para que ellos digan Oye, si ese trabajo es de esta forma ¿Por qué él está gozoso y alegre todo el tiempo? Y se ve en el resultado de tu trabajo Se ve con qué amor o con qué dedicación o con qué disciplina Tú lo desarrollaste Porque al final cuando tú terminas ese trabajo O puedes quedar satisfecho O puedes quedar insatisfecho de lo que realizaste ¿Verdad? También la lección nos dice a nosotros Que no basta solamente el hecho de decir Yo lo puedo hacer Creo que lo voy a hacer Creo que me va a salir bien Porque como tú lo acabas de decir, Sergio La obra de nuestras manos El gozo, la paciencia, la disciplina, la tolerancia, el amor Y todo lo que se desarrolla a través de nuestras manos Tiene que provenir del cielo, ¿verdad? Sí, tú dices algo bien importante Qué bueno fuera que decía Yo lo puedo hacer Pero que dice la lección Que lo único que realmente aumenta la autoeficacia Es el hacer algo Entonces, podemos ser, sí Dice mucho ahorita últimamente Sí, vamos con toda la... La intención La intención Y hay otra palabra que ahorita me recuerdo Con todo, bueno, con todo el deseo de hacerlo Pero hay una palabra que se usa mucho ahorita Pero eso no te garantiza que todo va a ser bien No Con actitud Con toda la actitud Sí, podemos ir con todo eso Pero si no lo hacemos Pues estamos mal Porque no solamente por el hecho de el deseo de tener actitud Quiere decir que lo vamos a hacer bien Hay que realizarlo Hay que practicarlo Dice aquí Deberíamos hacer nuestra la sencilla oración de Neemías Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos Neemías 6, 9 No son nuestras manos No son nuestras fuerzas Tal vez nosotros tenemos un trabajo diario Y tal vez esas horas de trabajo son muy, muy largas Jornadas largas Y si tú te mantienes acabando esa jornada de trabajo No eres tú Es Dios el que pone en ti las fuerzas Es Dios el que fortalece tus manos Para que el fruto de tu trabajo sea de beneficio No solamente para ti No solamente para que puedas proveer para tus necesidades Sergio Sino para que pueda ser una bendición para las demás personas Porque al fin y al cabo El trabajo de un cristiano Se trata de realizar una obra en beneficio de otra persona Y las personas van a notar No sé si en tu caso Yo me imagino que sí Te han notado de cuando las personas te ven trabajar Y a veces nuestros empleados son ingratos Y nos dicen Oye, si el patrón de nosotros es ingrato ¿Por qué lo haces Noemí con gusto? Con alegría Si al final no te van a apreciar lo que estás haciendo ¿Pero para quién lo estás haciendo nosotros? Lo estás haciendo primero Para Dios Entonces cuando esas personas ven que tú estás haciendo un trabajo digno No importando cómo sean nuestros patrones Ellos se van a acercar Y van a ver que hay algo diferente en ti Y van a decir Noemí, ¿por qué tú a pesar de esto sigues haciendo esto? ¿Por qué? Porque sabemos que amamos a Dios Y que dice que nosotros debemos de agradar al hombre Como si lo estuviéramos haciendo para Dios Amén Y muchas veces te toca hacer cosas en tu trabajo Que tal vez dentro de tu contrato no pasan, ¿verdad? Pero tú sientes que es tu responsabilidad hacerlas No por quedar bien con tu jefe Sino porque Dios te pone a ti el deseo de servir Y de que la honra y la gloria sea para Dios No que no sea para ti Sino tú tienes un compromiso con tu trabajo Pero primeramente tienes compromiso con Dios Sí Al trabajar como cristianos, Sergio Nosotros deberíamos de trabajar hasta llegar a la excelencia Correcto Porque muchas veces hacemos trabajos mediocres Muchas veces nosotros nos conformamos O decimos Bueno, pues ahí se va Si hice esta pared y quedó chueca Pues ahí que se quede, ¿verdad? O si jodé el césped y me quedaron allí unos cardos Ahí con espinas Pues ahí los quitaré No, dice que con Dios nosotros no deberíamos de hacer así Con Dios dice que no hay trabajo chapucero Me llamó la atención esa frase Esa palabra Ahora, nosotros como cristianos Si bien nosotros vivimos por medio del trabajo que Dios provee La pregunta sería en esta ocasión ¿Qué tú estás haciendo para trabajar para la obra del Señor? Así es Vemos aquí, ¿no? De que cuando Boisés le fue conmendada la tarea de hacer los muebles del santuario Para él quizás, como él hacía tiendas Quizás yo creo que había dicho, es algo sencillo Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados lo había hecho Pero sin embargo no era una tienda Era algo para el servicio de Dios Y nos ponemos a pedir Estábamos comentando antes de entrar aquí al programa ¿Cómo es que este pueblo, una madera de acacia, la forroca de oro En el desierto No con la herramienta que tenemos ahora Así exactamente Entonces, son cosas que nos dicen Que nos saben Pero sin embargo Vemos que Moisés tuvo que aprender A llevar unas reglas Yo no sé tu oficio Tú que nos estás mirando ¿Cuál es? Pero cuando Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas A nuestra forma Y cuando llega un arquitecto Con unos planos Los vemos y le damos vuelta Y le queremos figurar Muchas veces no los entendemos Porque es algo más sofisticado Pero una vez que tú los empiezas a ver Y a descifrar Al final Tú te das cuenta De que esos planos Era algo Que te está mejorando Solamente No solamente a ti Sino que al final El trabajo Está excelentemente hecho Fíjate que punto importante Toca la lección Porque tú lo acabas de decir Cuando Dios le dio la orden A Moisés Posiblemente Él había armado Cuarenta años Carpas En el desierto Y le pudo haber dicho Sí señor Dame un minuto Sin embargo Dice la lección Que él esperó Las instrucciones De Dios Él esperó Que él instruyera A esas personas A esos artesanos Y la palabra de Dios Nos habla En realidad De dos personas Que fueron escogidas Y nada más No fueron escogidas Para hacer La casa de Dios Sino fueron escogidas Para que por medio de ellos Pudieran enseñar A las generaciones Que habían de venir Ahora la pregunta es Muchas veces Dios te capacita Muchas veces Dios te hace un llamado A que trabajes Para él en su obra Pero Tal vez ese llamado Que Dios te hace Le dice Sí señor Yo lo puedo hacer Y no esperas A que sea el señor El que te capacite No esperas A que sea el señor El que provea Los instrumentos El que provea La sabiduría Para que tú Empieces a trabajar Y es lo que decía El día anterior Oh yo lo puedo hacer Yo sé cómo hacerlo Yo lo hago Yo creo que así Me va a salir bien Nosotros Ahora que estamos hablando Acerca de la educación Sergio Nosotros deberíamos De estar en constante oración Para que sea el señor El que nos capacite Para ir Y hacer su obra Porque aquí nos dice La lección Que nosotros No debíamos De hacer trabajos Mediocres O chapuceros Para Dios Cuando tú trabajes Para Dios Tienes que esforzarte Tienes que poner De tu tiempo Tienes que poner De tus talentos La lección Más adelante Habla acerca de eso ¿Verdad? En el punto De la mayondomía Y muchas veces Tú tienes que dejar De hacer algo Para ti Para ponerlo Y eso me recuerda Lo de Moisés Moisés Cuando estaba en Egipto Él sabía Que él iba a ser Un instrumento Para sacar al pueblo De Egipto ¿Verdad? Por parte de Dios Pero en ese entonces Como que Moisés No había aprendido Porque él ¿Qué pasó? Se apresuró Quiso tomar las cosas Pero Dios Lo educó Hablando Al desierto Lo capacitó 40 años Porque Aunque el pueblo Sabía que iban a ser Hechos liberados Por mano de Moisés Él no esperó A las órdenes De Dios Pero sin embargo Aquí cuando armó Los muebles Él Dios lo capacitó Lo enseñó Y ahora tuvo La paciencia Para hacer eso Y si vamos a ver Lo que es el trabajo Y la espiritualidad ¿Será que Podemos separar Una cosa o la otra? ¿Será que tú eres El trabajo Y yo soy la espiritualidad Y tú trabajas por allá? No La palabra de Dios Es clara Cuando nos dice Que el trabajo Y la espiritualidad Van de la mano Y nos dice Que si vivimos En el Espíritu Debemos de andar En el Espíritu Sergio Y volvemos nuevamente Esta lección No solamente Nos habla acerca De nosotros Cómo educarnos Para trabajar Sino nos llama También a trabajar Para el Señor Porque después De que tú recibes La educación del Señor Tú tienes que trabajar Sergio No puedes quedarte Una persona Que estudia Una persona Que estudia Una carrera Secular No estudia nada más Es para quedarse En su casa Estudia para ir Y desarrollar Esa tarea Y mucho más Si es una tarea Que es a beneficio De los demás Si es un trabajo Tal vez es un doctor Tal vez es un abogado Tal vez es un maestro Tal vez es un enfermero La capacitación Que el Señor Te haya dado De acuerdo a tener Una educación Secular En esta tierra Debes de emplearla Para poder Ayudar a otras Así es lo que nos habla La historia En este día De unos enfermeros Que a una persona Que estaba Moribunda Ellos lo atendían No solamente Por su trabajo Sino que mostraban Amor Afecto Hacia los demás A tal punto Que el amigo Que estaba Con el moribundo Le impresionó Porque llegaban Diferentes médicos Y resulta Que todos los que Atendían con cariño Con amor Eran de un Venían de un colegio En específico Y eso es lo que Nos trae a nosotros Que no importa Donde tú trabajes Tú debes Demostrar ese amor Para cuando ellos Vengan Tú no vienes De un colegio Vienes de una iglesia Que digan Estos vienen De una iglesia Que en verdad Aman al prójimo Y por lo tanto Ellos van a querer Seguir A esa persona Noemí Por el amor Que muestra A los demás Mientras ejerce Su trabajo Y de verdad Trabajan para Dios ¿Verdad? El trabajo Y la mayordomía Muchos Al hablar sobre Mayordomía cristiana Limitan sus pensamientos A la responsabilidad Financiera De los cristianos Pero cuando nosotros Entendemos El plan de Dios Para cada uno De nosotros Nosotros vemos Que no se basa Solamente en el dinero Sino se basa En ofrecerle a Dios Tu tiempo Ofreciendo a Dios Tus habilidades Ofrecerle a Dios Tu capacidad Ofrecerle a Dios Hasta de Tu persona Tu persona Y es cuando nosotros Entendemos realmente Que todo lo que nosotros somos Que todo lo que nosotros tenemos Sergio Proviene de lo alto Proviene del cielo Ahora Nosotros podríamos hacer Una pregunta En esta ocasión ¿Cómo está tu mayordomía Con el Señor Hoy en día? Y no estoy hablando De tus ofrendas Porque el Señor No necesita tu dinero Para acabar de hacer ahora Estoy hablando De ese compromiso Que nosotros Como cristianos Adquirimos Porque Te guste o no El Señor viene pronto Estés preparado o no El Señor va a venir Prediques o no El Señor va a venir Y más en esta pandemia Sergio Cuando muchos quedaron Sin hacer nada Cuando muchos dejaron Sus talentos Sus habilidades Su economía Quieta El Señor nos va a pedir Cuentas de eso Así es Y nos muestra la lección Que muchos de nosotros Encasillamos Nuestros deberes O que en mi casa Soy padre de familia En mi trabajo Soy un trabajador En la iglesia Soy un cristiano Pero eso es un error Porque nosotros No podemos dividir Una cosa de la otra Si obvio No puedes llevar Tu trabajo a tu casa Porque quitarías Tiempo a tu familia Pero igual Tu no puedes quitarle Tiempo a Dios Porque eres ocioso Entonces nuestra invitación Para ti En este día Es que tu puedas Recapacitar Que es Como esta tu trabajo Lo estas haciendo Para Dios Lo estas haciendo Para el hombre Agradando a Dios A través del trabajo O simplemente Estamos esperando Noemí Que sentados A que llegue Nuestra hora de salir Y poder decir Ya hice mi trabajo Porque nuestro trabajo Es estar ocupados Como lo hizo con Adán Para que cuando venga Cristo Nos haya haciendo la obra Que nos encomendó Yo creo que esa es la invitación Que te hacemos Para que tu trabajes Para el Señor Y a través de tu trabajo Otros vean El amor Y que quizás Tu pertences a una iglesia Que los ama Y que los está buscando Sí Sergio Nuevamente Queridos amigos Hemos estado estudiando Esta semana Acerca del trabajo Que tu trabajo Sea dedicado a Dios Que las fuerzas De tus manos Provean de Dios Y que el fruto De tu trabajo No sea solamente De beneficio para ti Sino para aquellas personas Que están a tu alrededor Y trabajemos para el Señor Porque como lo dice El versículo de memoria El trabajo en el Señor No es en vano Los invitamos A que continúen con nosotros La próxima semana Estudiando el repaso De la lección Quédense con nosotros Ustedes saben Que tenemos programación Toda la semana Lunes Sergio Martes Grupos Una capacitación En Zoom El miércoles Tenemos grupos Pequeños virtuales El jueves Nuevamente está Sergio En secretos El viernes Tenemos recepción Del sábado El sábado Por la gracia de Dios Nos reunimos En la plataforma Zoom Para alabar y bendecir En nombre de Dios Entre semana Está el repaso De la lección Así es que Búsquenos Como www.aulaceven.com Que el Señor Los bendiga Hasta luego Bendiciones